Hola muy buenas a todos bienvenidos otra vez al canal de papadri aquí os traemos otra apertura de las habituales se trata de la nueva edición de la revista jugón perteneciente a este mes de julio que todavía no acaba de empezar pero está próximo la número 115 de esta revista jugón editada por panini y que sinceramente a mi juicio esta ha sido pues probablemente la apertura más excepcionante que he hecho de esta revista o que voy a hacer pero bueno salta a la vista ya tenemos la revista como siempre como todos los meses pero no nos trae ningún tipo de sobre no nos trae nada simplemente nos trae cuatro cartitas de edición limitada de adrenalin muy normales muy normalitas el adrenalin de liga bbva se me ha escapado eso pero no trae nada más no trae nada más con todo el contenido y la edición chulísima que sacaron el anterior el anterior mes del número 114 que venía completísimo completísimo de cosas en este mes sólo nos traen cuatro cartitas que bueno por no no hablar un poquito mal me voy a reservar mi opinión pero bueno muy cutre muy cutre muy cutre entonces esta apertura se limita a hacer esto abrir el plástico sacar la revista y abrir estas cuatro cartitas que van a aparecer en todas las revistas que podáis ver en youtube o sea no tenemos ningún sobre con el que poder jugar pues mira pues a este youtuber les salió en ese sobre del jugón pues a tal jugadores al otro no sé que en la lista de cromos se salió a este no sólo cromos le salió esto a cromo cole le salió lo otro no tenemos los cuatro iguales todos panini por favor por favor por favor un poco de decencia con los youtubers por dios bueno dicho este alegato aquí tenemos a fornales del malaga edición limitada goitón del getafe edición limitada leque aletibigbao edición limitada hoy arzabal de la red sociedad edición limitada que que son jugadores que la verdad a mí no me transmiten nada nada de nada de nada bueno para seguir comentando la colección que parece interminable es lo que tenemos por aquí y por otro lado no tenemos más que la revista de todos los meses con sus cosillas varias que no os voy a desvelar si la queréis leer pues os la compráis si queréis esas cartas de edición limitada os la compráis etcétera 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 veo que vienen muchos pósters vamos a última hoja que es la interesante y tenemos por aquí gran juego de jugón tal 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 y en el próximo número el número 116 de revista jugón vendrán cromos inéditos españa para el álbum oficial de la fifa o sea que vamos a tener la misma mierda unos cuantos cromos de la eurocopa de stickers y para de contar bueno lo dicho si os ha gustado el vídeo a mí no darle al like si no darle al dislike pero no es culpa mía jajaja suscribiros al canal esto será broma por favor no le deis al dislike si no me reventáis jajaja lo dicho nos vemos a las siguientes aperturas un saludo para todos y hasta luego chao 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 chau